Más de 50 productores de 5 comunidades de Siona se reunieron para compartir experiencias de la implementación de líneas de investigación de arroz y los bancos de semillas. Estamos organizados en este banco de semillas La Esperanza y estamos siempre tratando de trabajar cada día mejorando. Y nos apoyaron con todos los materiales para la bodega, bombas, mochilas, herramientas para trabajar en arroz, machete, rastrillos, algunos insumos, el abono, el silo metálico para guardar la semilla. Al menos 8 comunidades han implementado los bancos de semillas de arroz con el proyecto ejecutado por el gobierno sandinista mediante el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA con el apoyo de China-Taiwán. Nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario a través del INTA desarrolla el programa de fortalecimiento a la productividad de arroz en Nicaragua con apoyo de la hermana República de China-Taiwán. Es un proyecto que se desarrolla a través de bancos de semillas. En Ciuna tenemos 8 bancos de semillas desarrollándose. Ya tenemos 3 años de estar trabajando en esto, pues hay bancos que han generado ingresos, han vendido semillas. Y entonces nosotros como comunidad los organizamos y decidimos trabajar con China-Taiwán y con INTA. El único objetivo de este proyecto es romper esa brecha que tenemos de importación de arroz. Nosotros en Nicaragua producimos el 80% del arroz que nos comemos. ¿Cómo está la coloración de la hoja? ¿Hay presencia de plagas? ¿Hay presencia de enfermedades? Las líneas de investigación de arroz para producir semillas de calidad siguen en pie. Ciuna, Antonio López.